¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? ¿Estás chingándole? ¿Trabajando? No es nada malo, no te preocupes. Oye, ¿cómo te llamas? Ángel Manuel Ruiz Friando. Hola Ángel Manuel. Oye, ¿te dedicas a vender agua? Todos los días. Todos los días. ¿Dónde vives hermano? En Río Medio. ¿Y cuál es tu ruta más o menos? Agarro acá para el Vergel, agarro acá para la Reserva y ahí ando. Oye brother, ¿cuánto le echas de gasolina? 200, 300, 150, no sé, no le echo mucho. ¿Nunca lo llenas? No, ¿cómo? Nos vamos a comer algo más. Si lo llenas no hay papa. Pues yo pienso que no. ¿Tienes familia? Sí. O sea, ¿mantienes esposa, hijos? Pues mi mujer y un hijo. ¿Qué edad tienes brother? Yo tengo 63 años. 63. Oye, ¿y por qué no lo llenas ahorita? No brother, ya lo que traigo. ¿Eh? Ya lo que traigo. ¿No alcanza? No. A ver, dile que lo llenas. ¿Cómo fue brother? Dile que lo llene. Llénelo brother. ¿Cuántos garrafones vendes al día? Sobre 70. ¿70 garrafones al día? Sí, so 70. Pues lo compro a 6. Lo vendo a 14, 15, 15. ¿Y hay competencia de esto? ¿Hay muchos? ¿Un chingo que venden? No te espantes, coño. No, no pasa nada, somos garochos. Oye, ¿y desde cuándo tienes esta camioneta, hermano? Como 15 años. La compré de uso que estaba parada. Y ahí me la llevo. La voy arreglando poco a poco. Voy montando 50, 50, 70, 70 pesitos y ahí la llevo. Ahí está. Ya llenaste el tanque. Ni cuenta te diste. Y ya pudiste llenar el tanque, cabrón. Cabrón, es la ayuda de Dios. Ok, gracias, brother. Es la ayuda de Dios, cabrón. La neta. No aflojes, cabrón. ¿Cómo voy a aflojar? No aflojes. Entonces el de las grujas, ¿no? Soy Pepín Ruiz. Ah, brother. Ahora, hermano, gracias y suerte. Bendiciones. Que estés bien, hermano. Igualmente, hermano. Cuídate. Desde la Colonia La Reserva, aquí en el puerto de Veracruz. Nos vemos en el próximo capítulo de Ángeles de la Gasolina. Los saludo a su amigo Pepín Ruiz.